Cualquier día, cualquier momento, cualquier lugar, cualquier lugar, llegará nuestra ventaja, se acerca el final. Vamos a ir a por vosotros, no nos podéis detener. La violencia es la respuesta, y no va a estar con él. Las calles se llenan todas, pero pues ya pueden venir, luchando contra el sistema, unidos para combate. Ya no hay alternativa, ya no queda solución, usaremos nuestra ira contra su provocación. Ciencia en las calles, en las calles, en las calles, la vasalía. Ciencia en las calles, la vasalía. Ciencia en las calles, en las calles, en las calles, la vasalía. Ciencia en las calles, en las calles, la vasalía. Estamos hartos de recibir sus continuos ataques, sus agresiones, y hay que estar contestadas. Ciencia en las calles, porque la violencia, en las calles, la vasalía. Ciencia en las calles, la vasalía. 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 La vasalía.